Y les contamos que el mandatario de la República, Jimmy Morales, asegura que no hubo presiones para suspender el desfile militar por el Día del Ejército. El pasado domingo se realizó el desfile del Ejército en la Fuerza Aérea y no en la vía pública, como lo había anunciado el presidente Jimmy Morales con anterioridad. Al consultarle aseguró que la decisión no fue por presiones de la sociedad civil. Entonces no fue por presión ni por nada de eso, fue porque simple y sencillamente nos dimos cuenta que podría darse una situación en donde algunas personas ilegalmente agredieran a otras personas y otras personas por defender a los agredidos pudiésemos entrar en un conflicto que terminó hace muchos años en el país y que no debemos seguir en eso. Previo a la celebración, varios grupos se manifestaron en rechazo a la decisión del presidente, calificando el actuar como falta de respeto a las víctimas del conflicto armado interno.